¿Estás cansada? Estadita está, pero rendida. En este calor, nosotras no estamos acostumbradas a este bochorno. También estoy como un chupo, te digo. Lo de Dios me es... Baraba, baraba, baraba. Lo que hice, para baja noticia, ¿oíste? Bien, braba. ¿Sue jugo de qué? Maracuyá. Uy, no es de maracuyá, a mí me suelta, ¿oíste? Pues mira, Lucía, yo... Yo en verdad te agradezco mucho este gesto que has tenido para con nosotras. Claro, pues que yo sé que no lo haces por mí, sino por la nena y vos, mamá, entonces... Qué bueno que eso esté claro, que es por la niña. Yo no es que espere nada de vos, faltaba más. Pues más encima de lo que ha pasado entre Diomé y yo, no, pues... Yo te entiendo. Pero pasado es pasado, así que no me toques ese tema, se lo agradezco. No, mira que sí te lo toco. Ya es que sí, porque es que... Diomé no es un buen tipo, mami. Pues por lo menos buen marido, si no. Claro que vos debes saber mejor de eso, ¿no? Pues todo el mundo parece saberlo. Ve a usted, echándole lengua aquí en la sala. ¿No salió con usted también? Porque yo no creo que le haya resultado difícilmente ser en la cama, ¿no? No. Pero ¿sabes por qué no? Mira, Diomé es un man tan encantador. Es que él lo llaman uno de halagos. Y pues con esas canciones y toda esa cháchara que le echa a uno, es quejo para hablar para, tiene gruesa, ¿oíste? ¡Qué raco! Ah, es que... El hombre no tiene límite, Lucía. Diomé es un hombre que vive el momento, mami. Él te puede decir que te ama. Y te lo juro, hasta lo siente de corazón. Ay, me decía que te adoraba, yo hasta te decía señora. Pero... Pero ese hombre no logra ser fiel. Él no le puede ser fiel a nadie. Ese hombre no es de una sola dama. Mira, todas. Todas. Las mujeres que hemos pasado por la vida de Diomé es... En algún momento... Ese hombre no ha llevado a tal nivel... Que todas hemos sentido que somos reina. Pero yo entiendo que yo no quiero a ninguno, joda.